Bueno, y ahora voy a hacerle un bolerito como siempre. ¿Te gustó, che? Después me contestás. ¿Un bolero? ¿Conoces a Manzanero? Sí. Mire. La otra tarde vi llover. Mira qué bien, ¿eh? Vi gente. Y no estabas tú. Por suerte que no estaba. Yo no sé si tú me quieres. Ayúdeme. Sí, me. Ah, ah. O me. Ah, ah. Solo sé que vi llover. Vi gente. Ah, ah. Y no estabas tú. Gracias, Marcelo. ¿Qué me has de hacer, por Dios? Gracias. 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 Gracias.